Mi nombre es Argentina Elizalde, yo representé a la Facultad de Nutrición con la canción de Algodón, que es la que voy a presentar el día de hoy, me siento muy feliz, en realidad he conocido a muchas personas muy talentosas y me gusta mucho este concurso, gracias por invitarme nuevamente y aquí estamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero abrazarte, hostigarte, no soltarte, mi obsesión por ti es tan grande. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.